Muy buenas a todos, Sombra de Guerra Mientras atrás están atrizando a que da gusto Vamos a empezar una misión En el mismo sitio donde estábamos Y es que Rathbagh Rathbagh, el tío este que parece que está atajando Mientras dice su nombre Quiere decirnos algo, así que vamos a ver lo que es Desaparecido, a ver Rathbagh Vamos a ello, vamos a ello ¡Tallion! Rathbagh te necesita He perdido a Montaraz ¿Cómo se puede perder a un Olog? ¡Se lo llevaron! Junto a su comida encontré a este mensajero ¿No había un dicho sobre lo de matar al mensajero? Sí, siempre es certero matar al mensajero Eso explica muchas cosas ¿Y cuál era el mensaje? Decía, si quieres volver a ver a tu mascota Trae a ese comes-rack de la aparición No hagas eso Lo siento ¿Sabes que es una trampa, verdad? Por supuesto Pero me debes una Y también a Montaraz Te recuerdo que a Bruce nos lo cargamos por ti No es precisamente como yo lo recuerdo Tampoco vamos a discutir por los detalles La cuestión es que somos tus chicos ¿Qué pensarán los demás orcos si no defiendes a los tuyos? Tiene razón Ahí lo ha dado Los orcos respetan la fuerza Si permitimos que ataquen a nuestros soldados impunemente Lo verán como una debilidad Quizá tengas razón ¿Ah, sí? Digo, claro que sí, arreando Vamos a por Montaraz Paciencia, niño, paciencia Uh, mira lo que me han dejado aquí, niño Qué regalito Venga, a punto de encuentro, loco Bueno, y no ha puesto en ningún momento que tengamos que ir en sigilo, ¿no? Veremos un poquito más para adelante Ahí, le entretenemos Ya estamos aquí en el punto Perfecto Aquí está El glorioso señor de la luz Sabía que esa sabantija, Yorika, te traería hasta aquí Bruce, ya te daré a ti, Yorika ¿Qué has hecho con Montaraz? ¡Ese pico! Esto es solo entre la aparición y yo Entonces baja aquí Y acabemos con esto Ed No, no Esto es solo el comienzo Primero tiene que doler Después Si uno de mis chicos te mata a ti o a esa rata, Yorika ¡Tanto mejor! Pero si no Entonces Será cuando comience la auténtica diversión ¿Cómo se lo pasa al Bruce, no? ¿Qué va, de bichos? Pues una de bichos, ¿qué no? No me deja No me deja Espera A ver si es que no me deja Ah, ahora Vale, 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 vale Vamos a Que pille, que pille ¿Dónde está Rápaga todo esto? Vale, no sé Vale, se ha escondido como siempre O sea que No, ese va contigo, crack Madre mía A ver Tardamos mucho, loco Agilicemos Ahí Vamos, vamos Venga, tenemos al último Vamos, Bruce Lo siguiente Mira como da vueltas ¡Bruce! ¡Vuelve aquí, pedazo de Shrack podrido! Se ha marchado Pero volveremos a verlo Eso espero Porque no he acabado con él Escúchame Encontraremos a Montaraz Y acabaremos con Bruce De una vez por todas Bien Porque no pienso quedarme aquí esperando Registraré hasta el último rincón de Mordor Para encontrarlo Y cuando lo haga Serás el primero en saberlo Me parece bien Bruce es solo el principio Cuanto más poder reunamos Más intentarán desafiarnos Y entonces los mataremos No, es mejor darle un castigo ejemplar U otros podrían ocupar su lugar Pues a ellos también los mataremos ¿Por qué matar a innumerables enemigos Cuando basta con neutralizar a uno solo? Porque estamos aquí Para ganar una guerra No para hacer política En Mordor no hay ninguna diferencia Vamos a ello Bueno, pues misión sencilla, ¿no? Cuanto más tiempo siga Bruce con vida Más orcos se unirán a su causa Arrancar cabezas no es una causa Pero llevas razón Tenemos que encargarnos de él Oye, para montar en este, tío Ahí, ahí, ahí lo tenemos Es que todavía no me había montado, macho Aunque no te lo creas Ahí, ahí, ahí ¡Vamo! ¡Vamo, niño! ¡Pisotea! ¿Ibas a dar qué? ¿La alarma? ¿Iba a dar la alarma? ¡Madre mía! ¡Seguís saliendo! ¡Seguís saliendo! ¡Mira, mira, mira! ¡De respawn, niño! ¡Seguís, seguís cayendo! Mira, ya sabéis Una manera de ganar moneditas No es que de muchas Pero oye, de 5 en 5 Aquí un ratito pegando Según van saliendo Las 40 o 50 Te llevas fijo Que bonito ¡Ay, ay! ¡Sube vida! ¡Sube vida! ¡Madre mía, niño! Bueno, yo creo que ya, ¿no? Es que me estoy viniendo arriba Porque me está molando esto, ¿sabes? Y si encima le estoy recuperando la vida Ya flipas Bueno, vamos a ver Vamos al mapa Vamos a darle bien Vamos al mapita ¡Al mapita! Más misiones aquí Ninguna De momento, ¿no? Me parece que aquí Pudiera las misiones Olvida de ese equipo, ¿no? Pues ahora sí Que nos vamos a ir a las misiones Vamos a ver Dónde está la siguiente Vale, tenemos todas las de Gondor Completadas hasta el momento Todas las de ella la araña Las de Eradiel O sea, las del Tariel Bueno, pues mientras veía Que misión iba Y dónde estaban Se me ha quedado pillado Pero bueno, continuamos He llegado a la nueva zona Tenemos la misión Así que Iniciamos Una llama congelada ¿Os acordáis que teníamos A un Balrog En mitad de una pelea Y que se escapó? Vamos a continuar con ello ¿Aprisa por dónde? No será difícil Encontrar a Tarkoroth Bueno, no será difícil Pero tengo que utilizar La supervisión esta Por aquí, vale Aquí sí me cuadra más Vale, no hace falta la visión No hace falta la visión Lo tenemos, lo tenemos Seguir el rastro de llamas Mira, nos va poniendo Un caminito verde En el minimapa Con lo cual, sin problemas Debes ser enterrado Devuelto a las profundidades Pues nada Se ha ido un poco lejos, ¿no? Para volver a ser enterrado A las profundidades Yo no quiero decir nada Vamos, niño ¿Dónde se ha ido? Jo, ¿va solo o va solo? Dispara a las estalactitas ¿Dónde están, colega? Ahora Ya, 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 ya Pero antes De que pase Sí, vale, vale, vale Vale, no hace falta que sea a todas Con que le dé una, suficiente Jeje, las ha esquivado, ¿eh? Vamos, crack Que me quedo sin flecha, niño No quiero de cámara Raro, 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 raro Ahí, pipa, pum Bocadillo de atún Ya le he pillado Vamos, niño Sabes dónde va el suelo, ¿no? Ha dicho Te voy a dar En algún lado Madre mía, niño Ya, tengo que darle la espaldiña ¿Sabes? Pero Vamos a hacer una cosa ¿El pechote? Dale el pechote Traemos luz a tu abismo Un final a tu fuego Se arriba Vale Gana potencia Vale, 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 vale Ojo Ahora debemos atacar Me ha quedado muy claro Usa Mayus Pone mantén Mayus Ahora Vale, vale Tengo que acercarme Y mantener el Mayus Correcto Vamos, niño Que te ahogas Que convertimos esto En una sauna Rápido A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos, niño Vamos, niño Déjame dar los Mayus Si no, ¿de qué? Pues nada No me deja dar los Mayus Malamente Ahora, vale Yo tengo que estar A una distancia ¿Para qué puedo hacer el ataque? Vale, vale, vale Tengo controlado Tengo controlado Venga, ahora me lanzo las pelotis Tengo que intentar congelarlas O no Los controles están invertidos ¿Vale? Los controles estén invertidos Y se sube Cuando Sigamos así Pillamos Pero como Como por viento fresco Vamos Esquivai, esquivai Nada, nada Nada, nada Si no me vas a pillar Es la vida, loco Que te enfrio Los ánimos Así poco le hago Yo creo, ¿eh? Sigamos así Sigamos así Podríamos hacer esto Tío, estoy leyéndolo Madre mía Madre mía Madre mía, niño Qué épico Qué épico Vamos para abajo ¿Y cuándo puedo lanzarle La mierda a esta, tío? Los controles Me están angustiando un poco También te lo digo No puedo No puedo, no puedo, tío Lanzarle las bolas Así no le hago nada Así tampoco Nada, al final Lo único que voy a hacer Es pillar así Con la dontería A ver ¿Cuándo sé que puedo lanzarle Un pelote de estos? Tengo que darle con otra bola Pero ya me dirás Cómo, ¿sabes? Todavía no puedo Aletea, hombre Aletea Ahora, ahora, ahora Me está cargando Entonces la bola No, no La verdad es que no he pillado Muy bien la dinámica De cómo golpear Con la bola Ojo 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 Que nos ha enganchado No me engancharás No me engancharás Vamos Vamos, aguanta ahí Aguanta Dale 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 Vamos In extremis Loco In extremis La vida del dragón Pero vamos Al mínimo La no muerte Vencerá La no muerte Eso es que hemos ganado Bueno Pues tiene pinta De que hemos ganado ¿No? Pero la tía No ha salido de abajo Sí, con las hojitas No sé No me ha quedado muy claro Bueno Ganamos un logro Ganamos experiencia Ganamos de todo Es una pelea Me ha costado Me ha costado ahí Con los controles A ver ¿Puedo pasar? Mira chaval Que está aquí debajo Mira Dos uñas Se le han quedado aquí arriba Mírale Dos uñitas Se le han quedado Válgame señor Aquí he congelado Eso de que se le han quedado aquí Dos uñas Me da mala espina Me da mala espina Bueno Pues con lo Con lo que hemos hecho antes Y con esto Yo creo que por ahí Finiquitamos Pues nada Aquí os lo dejo Macho Nos despedimos Con aquí El men aquí enterrado Seguirá enterrado Por mucho tiempo Tendremos una pelea más con él Lo sabremos En el próximo episodio Adiós Chao